Estamos en uno de los parques acuáticos más importantes del país, ubicado a 3 horas de Bogotá. Más de 10 atracciones, toboganes, piscinas, restaurantes, zoológicos y muchas cosas más para toda la familia. Sean todos bienvenidos al parque acuático Piscilago. ¡Lázaro! ¡Levántate! ¡Levántate! Y Lázaro me contestó... ¡Los pollitos lindices! Pues de dos años volvimos a uno de los mejores parques acuáticos de Colombia, el tan famoso aclamado conocido Piscilago. Vinimos a vivir otra vez la experiencia. Ellos dos, mi novia y mi amigo, como que nunca han venido a Piscilago. Entonces vamos a ver cómo es la reacción de ellos, cómo les parece el parque. Bienvenidos a un nuevo video y sean todos bienvenidos nuevamente a un parque acuático a 3 horas y media de Bogotá. Piscilago. Ahora entramos a Piscilago. Todo el proceso realmente se puede hacer por la página web del parque. Se puede comprar ahí los pasaportes. Es súper sencillo. El tour que quieras, si solo la entrada al parque, si quiere entrada y almuerzo. O también, página, comprar un tour que es con absolutamente todo. Es decir, el transporte, o sea, es entrada al parque, almuerzo, refrigerio y transporte. Y ahí vuelta. Precios y todo. Vaya directamente a la página. Nosotros vinimos hoy un día miércoles. El parque abre de miércoles a domingo. Si viene entre semana, pues va a estar mucho más desocupado. Si quiere recorrer el parque, no caminando, sino en algún transporte, es como una rútica que tiene varias estaciones alrededor del parque que le evitan hacer la caminada. Es para más baños para caballeros. Ahí tiene los lockers. Importante, traiga usted el candado. El convoco de que nos vinimos hoy, el señor Proletario. ¿Cómo están? Señor Prozol. Señor, siempre. Gracias por traerme a recibir Sol. Yo que soy, arroba proletario pro Sol. Gracias, Duarte, por esta oportunidad. Después de dos años a... Conjunctor elegido. A Pisilago. ¿Alguna vez hayas venido a Pisilago? No. ¿Usted ha venido a Pisilago dentro? Como cuando tenía, ¿cómo siete años? O sea, no. ¿Y tú? Bueno, tú sí viniste a ser dos años. Sí, dos años. Pues bueno. ¿Ve esos toboganes? Manos raros, esto tiene como una inflamación. Yo conocía los toboganes normales, pero vea, eso está inflamado. Eso me da miedo, weón. Yo no sé si a qué me trajo. Eso parece como una cisterna. La zona de los primeros toboganes que se va a encontrar. Sí, apenas se entre con esa mano izquierda hacia el recorrido que nosotros estamos haciendo. Esto se llama huracanes. Si se da cuenta, claramente es con los respectivos flotadores. Por ahí va cayendo la gente. Sí, ya. Está queriendo alguien. Llegaron, miren. Ya cuatro personas de flotador. Cuando yo era niño, la tortura era cargar ese tobogán. Él es... El flotador, uno lo cargaba todo el camino. Pues ya no tiene que usted subir nada. Si se da cuenta, ya sube la maquinita. Entonces, bueno, vamos a montarnos en la primera que se llama los PIS y Huracanes. Vamos a ver cómo nos va. Sí, yo eso y yo. Obvio, obvio que lo veo. ¿Qué pasa ahí? Me dice, ya ahorita lo va a saber. No miedo, su papá es más experto. Está más relajado que yo. ¿Cuándo se va a montar en los toboganes? Obviamente aquí, antes de este pasarse, aparecen como todas las especificaciones. Por favor, hágale mucho caso a esto porque de esto depende de que no se salga literalmente del tobogán. ¡Los fuimos! ¡Vamos! 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 ¡Cierra la boca! ¡Vamos! 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 ¿Qué tal? Mano, estoy sin aire, no lo puedo hablar Amigo ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bueno ¿Te sintió vacío? Sí, mano, yo bajé todo de espaldas Muy divertido, bueno Bajar en cuatro personas Es muy sólido Es genial Primero de este Y este es totalmente diferente a este Entonces vamos a lanzarnos ahora para este lado ¡Sí! ¡Ay, qué es esto! ¡Ay, qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Ay, su puta madre! ¡Ay, su madre! ¡Ay, su madre! ¡No, se amalizó! ¡Ay, su madre! ¡Ay, su madre! ¿Cuál estuvo mejor? Este El segundo El segundo El número uno El número, o sea, el mejor fue ese allá El de la derecha El de allá A mí me gusta ¿Te gustó más de la izquierda? ¿No me quedó con el de la derecha? ¿Y cuál te gustó el de la derecha? Bueno, pues vea Este es el escenario acá en Pis y Huracán Es en Pis y Lago Uno de los mejores parques acuáticos Y los más reconocidos En Colombia Creo que no le he visto en ningún otro parque Y es Que literalmente Los flotadores Los suben directamente por este circuito Entonces usted, digamos, en Pis y Huracanes No tiene que ¿Todo bien? No tiene que preocuparse por subir los flotadores Si no, pues ya El mismo sistema Lo sube y todo lo hace mucho más fácil Mucho más sencillo Mi amigo Muchas gracias Saludos desde Pis y Lago Duro, duro Estamos en el bosque de lluvia Dato importante Cuando suena la campana Es porque va a caer ese balde gigante de agua Y pues todo el mundo Mira hacia acá A mojarse Claro que sí Tiene que uno ubicarse más o menos por acá También te voy a decir que este es el de niños No puedo exagerar Ay, mi puta Yo no sé si me estoy grabando No sé Si lo hice bien pero es un ching divertido Lo hice Gracias por la oportunidad Gracias, fan Me estuvo ganas extremas Y que me botaba mi vida Yo voy a un lugar para toda la familia Para niños pequeños, claramente Pero donde usted se puede refrescar Súper bacano, ¿cierto? Ay, es como volver a ser pequeñito Si usted viene con amigos Como que disfrútenlo Como cuando tenía ocho años Este acuático es básicamente Un lugar en el que usted Sin importar la edad que tenga La va a pasar bien Y como que el mismo ambiente Lo obliga a pasarla bien Es que el requisito que usted tiene Es como vuelva a ser niño Como deje la pena La ridiculez Porque el ambiente se presta para eso Además ver a niños chiquitos A mí me dan ganas de jugar también Es como vuelva a ser niño Ese podría ser un gran lema Por ejemplo, nada más Andar con su papá Es un parche Es como todos estamos volviendo A ser niños Literal Gran parche si quiere hacerlo con amigos Realmente se lo recomiendo Aquí a esto que se llama La onda extrema Que es este tobogán de acá Y a la anaconda Que es este de acá Estos toboganes claramente Son en... Al igual que los de abajo Son con flotadores Pero hoy miércoles Están en mantenimiento Entonces pues El mejor tobogán acá en Piscilago Es este de acá Esa onda extrema Es una vaina Nos quedamos con las ganas de... No lo sentí La vez pasada que nosotros vinimos Hace dos años Exactamente que vinimos aquí A grabar Piscilago El día que nosotros vinimos Estaba en mantenimiento El megatobogán O sea, a usted no le avisan ni nada Sino es llegar y pues bueno Normalmente viernes y sábado Si está abierto Sábado y domingo Si están abiertos todos Pero pues entre semana Lo que es miércoles Jueves o viernes Uno que otro Va a estar en mantenimiento Vean esto Llegamos al señor Piscipulpo Un tapetico que va a recoger En este lado de acá Y acá tenemos la gradería VIP Las barras bravas del Piscipulpo Claro que sí Esto pinta bueno ¡Ahhh! 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 ¿Qué tal te pareció? Chévere Pero esa oscuridad es como ¿Cómo que asusta la oscuridad? No, asustico A mí me dio asustico Ya cuando vi la luz fue como ¡Ay! Gracias a Dios Dios mío, eso me va oscuro ¡Ay, me va oscuro! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Yo no sé si esta toma sirva para algo Pero la gente ¡Ja, ja, ja! ¿Qué va a ser esto? Es divertido Si se pone re oscuro todo Como uno no ve nada Uno tiene que confiar en que algún día va a llegar la luz Suave pero chévere Suave Tranquilo Para bajar el ritmo cardíaco después de casi infartarse uno en las anteriores Esto está muy bueno Pegado al piscipulpo Se encuentra el pisciclón Y son dos toboganes Que son muy rápidos Son estos dos toboganes Supremamente altos Supremamente rápidos Y pues, pues bueno Hay uno que está tapado Y otro que está tapado Entonces pues bueno Vamos a ir Directamente a probarlos No mano Esto yo estoy pensando como su papá quedarme ahí sentado y verlos Porque eso se ve muy largo La vista que tenemos desde acá arriba No Yo sentí que salte Y que volví a aterrizar O sea, como que yo sentí que el alma se me fue Y volvió Ya he de caminar Otros tres minuticos Hemos llegado al piscitornado Que si esté acá Es muy famoso Muy bueno Muy rápido Tanto Manuela Como Andrés No se han montado nunca en este ¿Qué esperas de este gran tobogán? No me quiero montar Bueno ¿Este tobogán? Bueno, yo pensé que era una atracción para niños Ahora escuchando a tu papá Me está diciendo que la vez pasada Lo sacaron casi con las patadas hacia arriba Porque esto es hondo Vea, este es el panorama de las filas en Piscilago un miércoles Totalmente solo Está haciendo un calor bravísimo, ¿cierto? ¡Ay, tú valias! Vea, sé que Manuela dijo que solo se lanzaba una vez, ¿no? ¿Y ahora qué quieres hacer? No, que no me quieres dejar que me vuelva a tirar ¡Qué chimba de tobogán! Es muy rápido Es muy bueno Es muy difícil grabar O sea, no sé cómo se vean las imágenes Eso tuvo que haber quedado muy chistoso ¿Cómo te fue? Muy bien Muy chévere, ¿no? Recomendado el Piscitornado, ¿no? Sí, tranquilito Recomendado el Piscitornado y el de los cuatro Que vamos los cuatro Sí, esos van ganando Este y el de... El de los toboganes El de flotador El de flotador Antes de ir a almorzar, vamos a montarnos en esto Que se llaman los Piscigiros Y son los toboganes que son muchos giros Y que quedan mucho más cerca a la zona de restaurante Como se puede dar cuenta, hay mucha fila Acá nos demoramos al menos unos 45 minutos No mentiras, pues Esa es la ventaja de venir entre semana ¿Usted cuándo en Piscilago va a ver una fila así? Nunca Entonces, venga entre semana si quiere ahorrarse fila Toboganes exactamente Iguales Que son muy rápidos Y pues dan muchos giros Y caen en una piscina por allá abajo Pues muy cool Algo que tiene que saber Es que no todos los toboganes están abiertos Pues todo el día Hay unos que tienen cierto horario Entonces pues igual sea la entrada Tiene que revisar Y... Tiene que revisar el horario Para usted como cuadrar Más bien como su ruta Pero... En todo el día le da para montarse Al menos unas dos, tres veces Entonces Sí, viene entre semana El fin de semana No lo sé ¿Cuál les pareció los Piscigiros? ¿Cuál les pareció los Piscigiros? Súper chéveres Sí, chéveres ¿Te gustaron? Muy bacanas Sí Andrés Es como el más tranqui Como para la familia colombiana Como que si usted se ve el paseo en familia Este es el tobogán para botarse en familia Para todas las edades Sí, es verdad Todas las edades suavecito Rapidito Pero tranquilo Acá en Piscilago está súper rico Precios más o menos Ocinar entre los 25 mil pesos Hacia arriba Hay unos desde los 15 mil pesos Totalmente hacia arriba Suena como de relajación del restaurante El restaurante principal Pues es esta parte de acá arriba Está alrededor del parque Hay como dos o tres restaurantes más Entonces pues Puede también ir a visitarlos Al otro lado Están el Piscigiros Es que se llaman estos toboganes de acá En la parte de aquí abajo Está el minimercado de colsubsidio Entonces usted obviamente Al entrar al parque Le revisan la maleta Pero si usted quiere no comprar almuerzo Y quiere como comprarse un detodito Y picar Mientras está acá en el parque Pues todo puede comprarlo directamente En el piso de aquí abajo Por acá debajo de estas escaleras Que está el minimercado de colsubsidio Hemos llegado aquí A la llegada del siguiente tobogán Que vamos a probar Por primera vez realmente Este es el megatobogán Tiene una ¿Qué? Una distancia como No Una longitud ¿De cuánto? ¿Quinientos? ¿Cuatro metros? Y hay que lanzarse Claramente Como se puede dar cuenta Con flotadores De a dos personas Así que Madre Cansa Lo bueno es que el camino Es en sintética verde Entonces no es tan grave Pero Uff Cansa Claro que sí Un mardo No Entre Un marro Un marro Un marro Un barro Un marro ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Llegamos! Todo ganó más peso, nada que hacer. Demasiado, o sea, aguanta la subida, de verdad es muy bueno. Como bien sabe todo el mundo, acá en Pisilago, obviamente hay un zoológico, pero acá lo llaman una zona de conservación. Tienen más de 186 especies y más de, en total, mil animales. Si usted se pregunta que estos animales de dónde vienen, cómo los traen y por qué están acá, pues todavía yo se lo explico. Y es básicamente porque estos animales son rescatados de tráfico ilegal de animales. Son rescatados por la carne. O sea, básicamente lo que pasa es que es como si sacamos a Duarte, que es un animal de ciudad, y lo botamos en una vereda. El mal no podría sobrevivir. Lo tenemos que llevar a su hábitat, que es la ciudad. Y los parques. Y los parques acuáticos. Pedimos permiso y vamos a ir a conocer la veterinaria y todo lo que se pueda hacer allí. Así que pues bueno, esto es una cosa que yo no tenía ni idea. Y de la que claramente hace dos años yo no sabía que existía. Tiene sentido lo que dicen de reserva porque también hacen con responsabilidad. Es una zona de conservación. La sembrada de los arbolitos. Allá hay todas estas zonas. Cuando yo estuve en un colegio rural, entonces eso es lo que hacen, es como conseguir los árboles responsablemente, que son responsables con este ecosistema. Hola Doc, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, te quería hacer una pregunta, como que acá en esta zona de salud de veterinaria del parque, de la zona de conservación, ¿qué procesos pueden llevar a cabo? Realizamos procedimientos que los animales necesiten, ya sea alguna cirugía muy compleja o una hospitalización de algunos días. O sea que tú puedes, o sea, tú puedes salvarle la vida a un tigre. Lo hemos hecho, hemos anestesiado tigres, leones, los animales que requieran procedimientos. O sea, desde la gallina hasta el tigre, tú lo salvaste. Pues no lo salvo, pero se intenta con todo el equipo. Eres la doctora de un little de aquí. Hola, 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 no van a poder hablar como él. ¿24-7 hay un veterinario en el parque? Estamos disponibles, pero no estamos aquí 24-7. Ah, o sea, cualquier cosa que pasa, viven cerca y vienen para acá. Y sacar de dudas a las personas que vienen acá y que normalmente visitan como parques que tienen animales y dicen que eso es inhumano, que mejor dicho que porque no los sueltan en su hábitat y ya no los tienen ahí encerrados. ¿Cómo quieres responder a ellos frente a ese tema? Bueno, todos los zoológicos tienen su colección de animales a través de las corporaciones que son nuestros centros reguladores. Ellos son los que nos envían los animales a nosotros. Ningún zoológico se va a capturar a un día silvestre animales para tenerlos acá, no. Es con un regulamiento legal. O sea, pueden estar totalmente tranquilos de que acá se les da una vida digna. Sí, porque es una decisión de la autoridad ambiental. ¿Ustedes le tienen nombres a todos los animales? No, sobre todo los más emblemáticos, animales grandes, el tigre, la leona. ¿El tigre cómo se llama? Está Apolo y está Estrella, son dos. ¿La leona cómo se llama? Kira. ¿El King Kong cómo se llama? No, tenemos que un tono. Estamos en la zona de hospitalización de la veterinaria y nos encontramos con esta hermosura. Eso es un ocelote. O trigrillo. ¿O qué? Trigrillo. Pero hagan silencio y verá cómo es, cómo, cómo hace. Ella llegó hace poco, es niña. Llegó hace poco, la envió la corporación ambiental, la CAR. La historia es que estaba en una finca, vivió cuatro años atrás con humanos. Alimentaban con diferentes alimentos, como comida para gatos. Entonces, por eso creció tan poco. Los ocelotes son mucho más altos. Está acostumbrada a los humanos y quiere jugar, pero se emociona mucho. Entonces, pues nos puede hacer un poco de daño. ¿Por qué no se puede llevar a este ocelote a su hábitat y soltarlo y ya? Primero, no sabe cazar. Toda la vida le han dado la comida. Segundo, ella no va a saber que es un ocelote, entonces pues todo va a ser nuevo para ella y no le va a tener miedo a nada. Seguramente termine atacada por otros animales y pueda fallecer. Entonces, en realidad lo que mejor les puede pasar es llegar como a estos lugares de conservación, zoológicos que conocemos. Lo que les pueda pasar es que no los extraigan de su hábitat para terminar en estas situaciones, separados de su familia natural y ya después de su familia humana. Realmente eso implica también un trauma para el animal. Estos animales tienen mejores peces que yo. En esta parte que se ve aquí que se está moviendo algo, ¿qué animalito está aquí? Tenemos unos titigris dentro de los proyectos de conservación que tiene el parque. Está la protección a esta especie que es endémica, es única en el país. Y tratamos de hacer procesos de reproducción con titigris. Yo por esto no significa que vaya a más zoológicos, pero entender que a lo bien existen porque los humanos sacamos a los animales de su hábitat es como bien importante. No es como que el zoológico va y compra animales. Para que vivan dignamente. Sí, porque ya les cagamos la vida. Básicamente es eso. Para pensar, para pensar. Controversial, pero hay que pensar. Realmente los animales que viven a Campis y Lago están seguros, los aman, los quieren y pues digamos que intentan darle lo mejor que pueden para que tengan una vida más chévere de la que tenían antes. Otra cosa muy importante, hablando respecto a la zona de conservación y al zoológico, es que ya tienen planeado la remodelación de la mayoría, si no es que de todos los espacios y los hábitats de los animales, los van a hacer mucho más grandes, muchos más bonitos, mucho más cómodos para ellos. Entonces es otra cosa que uno dice como, uff, brutal, que realmente le estén metiendo la ficha. Ay, cuidado. Es muy bueno. Son caídas muy chiquitas, pero que en serio no le da pasión. Realmente estamos saliendo del parque, ya se acabó el día. Ahora, entonces, cuéntame tu primera vez en Pisc y Lago, ¿qué tal te pareció? Me encantó, súper rico. Me pareció muy bonito lo del zoológico y que tuvieran su propia veterinaria. Recomendado para venir a hacer. Atracciones, ¿qué tal? Un plan muy chévere, cerca de Bogotá. Súper recomendado, me encantó. Una rola que no conocía, Pisc y Lago. Entonces, súper recomendado. Persona, señor Andrés Rincón. Buenas. Señor Porosol, cuénteme, ¿qué tal Pisc y Lago después de haber venido, después de 20 años? Breve, vea, expectativa estaba como en 5, y ahora puedo decir que 10, o sea, se lo recomiendo para que venga con su parche de amigos, no es necesario tener hijos para venir. Ese es mi descubrimiento. Entonces, llegué, llegué con sus amigos, llegué con un parche entre semana, eso sí, porque yo vine entre semana y me encantó. O sea, bacán. Re bien, veo, yo volví a ser niño y eso me encantó, yo que ahora estoy todo profe, todo hippie, me divertí como niño. Gracias por invitarme. Todo bien, papá. Te quiero. Echa, va. Gran parque, la verdad, pues no ha cambiado mucho en cuanto a atracciones, pero sigue siendo una vaina demasiado, demasiado divertida acá en la ciudad, cerca de la ciudad de Bogotá. No hay duda que tengan de Pisc y Lago, déjenla en los comentarios y vayan directamente a la página de Pisc y Lago. Nada más que decir, nos vemos en una próxima aventura, nos vemos en un próximo video, así que pues, chao pues.